Ah si? Ehh El Genshin de que es? Digo que es como un Zelda Como Zelda con Que dijiste? Es un JRPG con Zelda Y mucha mona china JRPG Es que por ejemplo este Aldo cuando estaba Cuando jugaba videojuegos Nunca has visto Los videos de cuando Según están jugando varios Pero a un jugador le dan Un control desconectado Ese era yo Que te paso? Que te paso? Algo paso en ese camino Ahora me decepciona Y me acuerdo cuando les ganaban En Mario Kart Ahorita Hashtag me la pelan todos Jajajaja Yo como siempre me he caracterizado Por ser el rey de los videojuegos Pues siempre me recae Pero oye pero no tiene switch? Yo si Obvio no podía quedarme sin mi switch De hecho hasta la tengo modeada De hecho Casi no lo ocupas o que? Este si Lo ocupas por lo regular los fines de semana Te recomiendo ese de Hollow Knight Esta para switch Esta para switch no? Ah va Ah hijo de su puta madre Por que me tiraron? Ay Donde vas? Culito? Donde vas? Ay Todo por pinche maldoso me pasa Ya ves? Pero mira si me logre pasar Por poderes de churrero Por poderes de churrero Jajajaja Jajajaja Oh mami Ah que me preguntaban del switch? Pero tienes lagueado o que? Ya pues si Primero Vamos en tercero muchachos Lleguen Primero otra vez Vamos en el primero Ah olvidenlo Estamos en cuarto Perfecto Si ya llego Aldo Quinto Esta bien Esta bien que falta este tipito pero Tiene una armadurita chida pero Si Ya llego Quedamos en quinto Ese tipito se Quien sabe También es de nuestro equipo? No 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 Si es de nuestro equipo pero Es como computadora no? Es como otro tipito No es este Otra persona Pero esta en nuestro escuadrón Es que el escuadrón ahorita es de 4 Es de 4 Ya me no perdieron por mi Sino por el otro pendejo Oye Tranquilo viejo Ay Es de meterle hay que meterle huevos Son huevos de 5 Ah huevos de Yoshi Con este Los agarran Y los dejamos ahí en nuestra canasta En la nuestra Pero nos los pueden robar igual Así que hay que ponernos buzo Y los dorados valen más Y los dorados valen más No me parece que este chico sea muy listo Rojo Ah somos rojo Va autorizo copio pendientes Quítate puñetas Ahí esta Uno El amarillo lleva un dorado El amarillo lleva un dorado Maldito Ven para acá Se lo quite Se lo quite Agarralo agarralo Eso va a llevar un rojo No Ahí esta el dorado Ven No se nos fue Se nos fue Ya lo tengo Cúbranme 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 Me cago en todo Se me echó a voler Ahí esta Se lo quite Oye pero normalmente nos están quitando un montón de estos pendejos Dame el huevo Uy llevo un dorado Llevo un dorado Llevo un dorado Yo lo cuido con mi alma Que no me lo quiten Yo aquí me quedo Maldito Desgraciado me voy a quitar el huevito Agarralo eso 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 Llévatelo 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 No no me lo quito Corre Corre A ver hijos de la gran fruta No 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 Mete metelo metelo No se llevaron Se llevaron el dorado Se llevaron el dorado Los azules me cago en Malditos Martillos Oh por ahi vi uno volando Tengo el dorado Tengo el dorado Quítese quítese Los azules Vayan a quitarle a los azules güey Son de los que mas porcentaje tienen ahorita Estos cerdos Tenemos dos dorados No dejen que escapen ¿Para qué hijo de f... ¡Uy! ¡Clasificamos! ¡Uy! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro El segundo Protegí un huevo cerrado ¡Uy! Me quedé casi a empollarlos Ahí los huevos Nomás me llevó un momento en que tenemos bien poquito Sí, pero no jodas Estuvimos a nada de no clasificar ¡Uy! A ver, a ver que toca A mí los que no me gustan son los de los aros ¡Ah, sí! Pero ya está el clon Ya con eso ya vamos a ganar Es que los aros no le atino Siempre me ganan todos ¿Cuánto tiempo llevas jugando este? ¿Cómo se ven? Stone Clos 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 ¿Este? ¿Cómo se ven? Como... más de medio año si ya tengo con el juego mira aquí es donde me aventó el wey no se van a aventar mis compañeros mientras yo lo hago como gallina a los emotes aparte hijo puta ándale por maldoso ah no se cayó maldita paloma ay 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 no me hasta apreté el culito wey me iba a caer oh ya cayó uno ah no no cayó desgraciado se que vio maldita paloma pero te aguas con eso porque te van arrastrando maldita paloma aguas con la paloma es bien traicionera desgraciada paloma me chocan los que te agarra me chocan los que te agarra hay uno que te agarra si como que te sostienen te abrazan ah ahh no 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 ay agarré un wey ahí viene ahí viene ahí viene ay quítate quítate ay quítate quítate que pedo ay ay quítate no somos equipo somos equipo Adiós Me iba a hacer la automorición Uy, ocho se fueron Vamos bien muchachos, vamos bien Muy bien, vamos bien Sí se puede ¿Y qué tal te agarre chingón? No, el algodón de azúcar Pero es de que te abracé porque te extrañaba Ah, claro ¿Hace cuánto no nos vemos, men? ¿Hace cuánto? Tú lo viste, tú sí lo has visto, ¿no? Más recientemente Sí, sí Hace como dos años ¿Y aquí qué? Este laberinto, este laberinto Pero solamente hay un camino Ajá Pero los incorrectos te caen, se desaparecen Ah, eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene ¿Y te caes tú al lado ya? Sí, pero es que al principio Sí te puedes hacer así Como que ir a ¿Así? Nah, no llegué ¿Qué pedo? ¿Por qué se va cayendo? No, sí, porque no hace mi camino Derecho, derecho, derecho ¿Cómo se cae? Derecho, derecho ¡WUSH! ¡WUSH! ¡Esquerra, izquierra, izquierra! ¿Derecho? No ¡Hijo de f... ¡WUSH! ¡Quítate! ¡No! ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Corren, corren! Tercero lugar ¡No, jodas! Ya valió ¡Es algodón de azúcar! ¡No, me cago en todo! Alguien va a deber las chelas, ¿eh? Alguien debe las chelas ¡Ándale, ahí, 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 así, derechito! ¡Ándale! ¡No! ¡Estás bien pecho! ¡Bien pecho! ¡WUY! ¡Quedan cuatro, quedan cuatro! ¡Yo te voy yendo, yo te voy yendo! Izquierda, 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 izquierda ¡Ahí, izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡No, no, no! ¡Derecha! ¡Meh, derecha! ¡Escucha mi voz! ¡Escucha mi voz! ¡Puta tensión, please! Izquierda, derecha ¡Ahí, izquierda, ahorita! ¡Bien, bien, bien! ¡Derecha! ¡Ahí, ahí! ¡Derecha, derecha! ¡Y ahora no! ¡No! ¡Por ir de derecha! ¡Hijo derecha! Izquierda, derecha ¡Ajá! Izquierda ¡Derecha! Después te vas todo derecho, todo derecho ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Uy, no! Y... ¡MURIO! ¿Así nada más? ¡Sí! Voy a suplicar por su alma. Bueno, hay que seguir con la vida. ¡No, no, no, mami! ¡Oh, sí, clasificamos! ¡No jodas! ¿Verdad que te engañé? ¡No! ¡No! ¡Odiados! No, este es mi coco. Igual, igual. Hola, chicos, este, me despido. ¡No, así la vamos, así la vamos! Fue un honor, este... jugar con ustedes, pero... no le atino al aro. ¿El dorado vale más? Sí. Falta de práctica, hermano. El que está ahí primero, que se vaya derecho. ¡Oh, bien! ¡Buena, buena, 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 bien! A ver, te acerco, te acerco, te acerco. Tú corre, tú corre, tú corre. ¡No, men! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien, bien! ¡Ahí tienes derecho! ¡Bien, derecho, derecho! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, llevamos siete! Ahora, te acerco a este... ¡Este! Quédate ahí arriba, quédate ahí arriba. Te acerco al que está allá. ¡Oh, dos, 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 dos! ¡Tienes dos! Bien, ahora te acerco al otro, que está allá al fondo. ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Ahí está, 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 está! ¡Bien, bien, bien! ¿Hay otros, hay otros? ¡Busca, busca, busca! ¡Oh, men! ¡Súbete, súbete, súbete otra vez! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes! ¡Bien, Tilín! Este... ¡Igual, súbete! ¡Ajá! ¡Ahí tienes varios! ¡Un dorado, un dorado, un dorado, un dorado! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Ubícame, ubícame! ¡Oh, no, jodas! ¡Puera, espera, espera! ¡Quita estos, quita estos! ¡Te voy a acercar, te voy a acercar! ¡Tienes que hacer todo lo posible, güey! ¡Uy! ¡Súbete, súbense, súbense! ¡Va, los dos, los dos, los dos, los dos! ¡No, ven, 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 ven! ¡Tiene la oportunidad! ¡No jodas, esos son dos, güey! ¡Son dos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vámonos, vámonos! ¿Para dónde, anda, para dónde? ¡Dentro, dorado, otro, dorado! ¡No jodas, mi... ¡Maldito héroe! ¡Ahí está, ahí pasa, saldo, algodón, algodón, algodón! ¡No jodas, no jodas! ¡Ya paso, ya paso! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara! ¡No jodas! ¡Ush! ¡Yo estaba bien cerquita de ese dorado también! ¡Pero no puedo saltar! ¡Estuvo bien intenso ese pedo! ¡Uy! ¡Ush! ¡Ese, ese dorado que todos estamos peleando! ¡Sí! ¡Estuvo bien intenso! ¡O sea, y también te avientas con este, con este, como de panzacito, así! ¡Ajá! ¡Ah, ese despejado! ¡Ah, el de fútbol! ¡Fútbol! ¡Ah, también tengo el Rocket League, eh! ¡Por si gustan! ¡También esa madre está gratis! ¡Pero es el... ¡El Mario Strikes! ¡Ah, ya lo tengo! ¡¿El nuevo?! ¡Sí! ¡Me gusta más el viejito, eh! ¡Está más chido el de GameCube, la neta! ¡Ah, sí! ¡Sí, me gusta más! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol! ¡Un gol! ¡Ahí va otro gol! ¡Eso, Tilín! ¡Ahí, vámonos, vámonos! ¡Despeja, despeja, despeja! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Te sigo, me sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, voy atrás de ti, voy atrás de ti! ¡Eso, eso, eso, Tilín! ¡Ayudemos a nuestro compi, ayudemos a nuestro compi! ¡Eso, eso, eso! ¡Hay que despejar, despeja! ¡Uy! ¡Despejado, despejado, despejado! ¡Voy por el de medio, voy por el de medio! ¡Algodón, acompáñame! ¡Eso, síguele, síguele, síguele! ¡Adelántate! ¡Uy! ¡Ojo, ahí va el segundo, eh! ¡Sí, comencemos, sí comencemos, sí comencemos, sí comencemos! ¡Uy! ¡Ya les adelanté, ya les adelanté el gol! ¡Ahí fue el gol, ahí fue el gol! ¡Golazo! ¡Doble! ¡Bien, Tilín! ¡Ve, si la ganamos, si la ganamos! ¡Es la final, güey! ¡Despeguen, despeguen! ¡Despejo las medias! ¡Sin albur, verdad? ¡Sin todo al albur! Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Lo siento. ¿Qué es eso conlleva? ¡Me aviento, me aviento, me aviento! ¡Dale, sí, 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 ahí está! ¡Yo me quedo atrás, la protegé! ¡Hijo de la gran fruta! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Me cago en su madre! ¡Su padre y todos! ¡Eso! ¡Ganamos! ¡La ganamos, compis! ¡Bien ahí, eh! ¡Bien bajado ese balón, mis hermanos! ¡Bien, palen! ¡Bien! ¡Bien! ¿Todo bien, se organizaron, bien? ¡A su madre me caí! ¡De puta madre! ¡Bien señor! ¡Bien! 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 ¡Bien!